Hay un director deportivo de Monterrey, perdón, ya que estamos en el equipo que tenía armado culo, vamos sacando el alquero. Bueno, ese es un buen tema. Yo te hice una cosa. ¿Estás sacando Monterrey? ¿No vas? ¿No vas? ¿Tocó? No lo sé, ahora. Bueno, ese es un tema. Me quedé acá a la lado, Monterrey le tocó la vuelta a otro alquero también. Armani. Ese alquero dijo, yo me quedo acá, en River, hasta que te piden un día. Armani. Armani, obvio. ¿Tocó para Armani? Sí. Armani, obvio. Yo me quedo hasta que termine el Mundial, en River, en función. Lo que yo quiero decir es, si va a atajar Roca está en un problema, porque si va a atajar Roca, yo creo que Roca no tiene confianza en Roca, la gente le no confía en Roca.